Y what's up, saludos de un nuevo papito Kenpo de iVlog Nuevo señores, así es, no estoy jugando, no estoy en mi habitación Estoy en un lugar muy diferente al que acostumbra verme Y se preguntarán, ¿qué pedo? ¿what? ¿dónde cojones de mono andan? Sí, güey Ahorita estoy en la ciudad de México, yo vivo en México pero no en la ciudad Estamos en el evento de la Free Fire Leach de Norteamérica No hace falta decir quién ganó, ya lo saben Entonces, eh, tuvimos que alquilar habitaciones en hoteles Yo no estoy solo, estoy en el motel con Donato, con Jair Antronics Guay, es que hay muchos youtubers, en verdad, todos los que ustedes conocen, todos están, la mayoría pues La razón por la cual estoy haciendo este vlog, vlog, es porque quiero mostrarles la habitación que nos dio Garena La verdad, no iba a hacer este video, pero tengo que hacerlo He encontrado tantas cosas en la habitación asquerosas Que creo que es digno de hacer un video, señores Esto, esto es pasarse, güey, en verdad Que bueno, todavía nos quedan un par de días, eh, vamos a ir a Monterrey Y todos los youtubers que te acabamos de cenar Así que en los próximos días se vienen videos con estos youtubers Aparte de obviamente andar en Monterrey Lo voy a estar comentando en mi Instagram, abajo en la descripción Bueno, vamos a empezar pues Vale Aquí, entramos, carnal Vamos a poner el seguro Para que no entre la limpieza que anda ahí afuera, güey Les voy a mostrar Yo no encontré la habitación así Y ahorita obviamente me acabo de levantar, me bañé Pero les voy a mostrar lo que he encontrado asqueroso Para empezar, entrando ya estaba esto ahí Eso no, obviamente no es asqueroso, pero ya estaba tirado Eso sí estaba ahí Es una toalla mojada Creo que eso es de alguien Y bueno, ya está seca Pero yo cuando la encontré ya estaba mojada Tengo una playera ahí No es mía, se los prometo No es mía No sé de quién sea, güey Me da miedo agarrarla ¿La agarramos? A ver, vamos a agarrarla, güey A ver si no... Trae un pinche animal aquí Ojo A ver No sé, es que... Es que no sé si esta habitación fue de un hombre o una mujer Pero esta playera se ve como de una mujer esta chiquita No quiero ver ni siquiera si tiene logotipo Es más, mira, ¿sabes qué, güey? Es más Para que vean que no es mía, güey Ahí está No, obviamente no La voy a tirar ahí a la basura Tal parece que la persona que estuvo antes de mí en esta habitación Creo que fue una mujer, no estoy seguro Ahorita lo voy a decir por qué Porque hay varias cosas Una de las cosas que más me dio asco fue esto Un rastrillo Y no solamente es un rastrillo, amigos No, 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 no Chequen esto, güey Tiene Lo voy a mover para que lo vean Mira, enfócate, enfócate, por favor Enfócate, por favor No se enfoca, chicos Estos negros que ven ahí Son pelos Pelos ¿Pelos de qué? No lo sé Me imagino que de culo Porque guácala No mames, que asco Todo esto ya estaba así Incluso hay una tarjeta Un jabón usado Con pelos también Ay, qué asco, güey No me he dado cuenta de esto Esta es una tarjeta con la que entras al hotel Todo esto estaba así Todo esto estaba así Yo creo que nadie limpió Después de que desocupó la habitación Ahora, otra cosa, güey Ahorita me acabo de bañar Me di cuenta De que todo esto también Mira, chequen Qué neta, güey No, no, no Miren Esto yo no lo dejé así Obviamente Todos los botecitos de champú Están vacíos Hay jabones aquí usados Con pelos también O sea, la persona que estuvo aquí Es peluda Ah, otra cosa, otra cosa Las toallas, brother Las toallas No, me tuve que bañar sin toallas Porque las toallas estaban todas usadas Incluso la que les digo que estaba abajo Todas usadas El papel de baño Yo no he cagado Yo no he cagado, carnal Y está usado también No me jodas Eso fue lo más asqueroso que he visto En un maldito hotel Se supone que es un hotel El de tres, cuatro estrellas No lo sé Creo que es un hotel Bueno Y que pasen esas cosas Está un poco mal Pero bueno Siendo con el unboxing Bueno, la cama sí estaba tendida hasta eso Pero parece en verdad Que alguien entró y no limpió muy bien Esto está bien Hay un buro aquí Que tiene Pues el teléfono Control remoto Y un lápiz Está bien Aquí tenemos el otro buro Ojo Esto Ya estaba aquí Como voy a repetir Creo que esta es una habitación de una mujer Bueno, fue una habitación de una mujer Ya que aquí tenemos un Un quitarropa Esto se lo voy a agarrar Un quita pelusas No sé si los conozcan Esto lo pasas en la ropa Y le quita la pelusa Que si lo observan bien También tiene pelos Y estos son pelos un poco más largos Guácala, güey En verdad Qué maldito asco Aunque ahora que lo pienso Necesito uno de estos en mi casa, güey Nada cierto Me mentiré No me lo voy a llevar, güey Bueno, vamos a poner Ojo, aquí hay dos notas Me imagino que alguien fue a comprar algo aquí No sé que sea, güey Voy a buscar qué es Qué asco, güey ¿Es el banco? Ok, va a norte Ojo Bueno, al parecer hizo como un tipo pago De 250 pesos Ahora, esto, chequenlo Esta es una nota A ver, esta nota También son como tipo pagos Ustedes no lo van a ver Pero dice Ok, aquí lo que alcanzo a leer Que tiene Son como que leche entera Crema batida Chops Chipotles O sea, como que Esa es la nota del supermercado, güey Guácala Vale, a ver Esto también yo lo dejé aquí Este es de la cama Eh, mira Acá hay algo A ver No No me jodas que es un condón, güey No lo alcanzo a ver porque está oscuro No puede ser, chicos No me jodas No, tío No, no No, 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 no Es en serio que es un No sé No lo alcanzo a ver bien, la verdad Necesito algo para Para agarrarlo, güey A ver No puede ser Esto es posible, güey No puede ser Esto es posible, boludo Ese es un condón Guácala, güey Y ahí está la embultura abajo, güey Allá al fondo está la No, güey ¿Qué es esto, arena? No puede creerlo, güey No quiero, no, güey Voy a tener que quejarme en el hotel, chicos No soy quejombroso, güey Voy a tener que quejarme en el hotel No me jodas Pero esto está exagerado, güey No quiero ni ver si está usado Me imagino que sí El único lugar que nos falta por observar Es el closet Yo no he visto nada, cracks Vamos a ver que nos topamos Vamos a ver Espero no haya alguien aquí ¿Te imaginas que hubiera una muchacha sentada Con la boca tapada y las manos? Y me grite ¡Auxilio! ¡Uf! ¡Qué miedo! Ahí va, eh Ahí va Vale, vale Todo normal Una caja fuerte Unos ganchos No sé qué sea eso Vamos a ver, güey ¡Oh! Un burrito Bueno, en mi rancho Estos los conocemos como burros De planchar Una plancha Mira, ahí está Bueno, no está mal O sea, no se ve algo asqueroso Así que digas tú ¡Uy! No, no, no Esto se ve normal ¿Te imaginas que de repente Abrirás la caja fuerte Y hubiera una cantidad enorme de dinero? A ver ¡Ojo! ¡No! Nah, no es cierto Esto sí es mío, eh Yo lo puse, pero ¿Te imaginas? ¡Uf! Y bueno, pues eso es todo Ahorita voy a ir a almorzar Con Jair y con Antronic No sé Así que los dejo, chicos Estos días ya, como les comento Van a empezar a ser un poco más activos Los he estado un poco inactivo Pero son un chorro de viajes Que he estado haciendo continuamente Solo les pido paciencia, señores Y atentos en Instagram Porque los próximos días Vamos a estar con otros youtubers Haciendo cosas bastantes Así que atentos Así que los dejo, chicos Cuídense mucho Nos veremos en el siguiente video Gameplay o videoblog No lo sé Obviamente si veo mucho apoyo en el video Voy a traer vlogs Pero obviamente ya con todos Así que me paso a despedir Cuídense mucho Nos veremos en el siguiente video Recuerden no se suban a camionetas desconocidas No acepten dulces de desconocidos Coman camote El camote es bueno Para la salud Así que los dejo Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Bye